¡Voy a casar! ¡Ay, felicidad! Esta mañana robaron mi vestido de novia. Ese vestido costó más de 20 mil dólares. ¿20 mil dólares? Vengo a casarme, padre. ¿Dónde está el novio? Si no nos casamos hoy, no nos casamos nunca. En mi barrita energética, ¿cómo hoy? Ya yo tengo un plan. Las redes sociales están explotando. Hashtag, novia ladrosa. Como no encuentres mi vestido, yo misma me voy a encargar de que cierren el hotel. El matrimonio puede esperar. Yo me caso hoy y punto.